Bueno, estoy en este día compartiendo, compartiendo, estamos aquí, es bonito hacer esto, ¿verdad? Salud a evangelizar, Dios conoce la intención del corazón, aunque sea una sola persona que reciba ya, vale la pena, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, salir a predicar, a evangelizar, a la gente, a la maravilla de Dios, y ya el Señor se encarga de hacer la obra, ¿verdad? Bueno, amados y hermanos, ahí mismo, ahí como estamos, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración muy especial para que Dios se ramie ese espíritu de evangelismo en nuestra vida, ¿verdad? Esa alegría de anunciar la palabra de Dios, pequeña alegría para, y diligencia a la hora de anunciar la palabra, sabemos que el tiempo se agota, que Cristo viene y hay que predicar, hay que evangelizar, Vallecas necesita conocer a Dios, Vallecas necesita. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, dígale, Señor, haga de mí un evangelista, yo quiero anunciar su palabra, Señor, déme omisión, déme poder, déme fuerza, déme valentía, yo quiero ser obediente, Señor Jesús, a la gran comisión, quiero predicar la palabra, quiero anunciar que Cristo sana, que Cristo salva, alabandas al nombre del Señor, Jesús, amén.